Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública, comienza la entrevista. Hoy vamos a hablar de una población en particular, de los chiquilines, de los más jóvenes. Por eso nuestro invitado es el presidente del INAHU. Se lo presentamos. Pablo Daniel Abdala Schwarz es un abogado, político y profesor que se desempeña como presidente del Instituto del Niño y el Adolescente de Uruguay. Su padre, Carlos Eduardo Abdala, fue dirigente del Partido Nacional, ministro de Trabajo y embajador en Paraguay, donde fue asesinado en 1976. Pablo Abdala nació el 14 de julio de 1966. En su infancia vivió un tiempo en Paraguay, donde cursó primaria. Al regresar estudió en el colegio seminario y luego se recibió de abogado en la Universidad de la República. Milita en el Partido Nacional desde 1982 y fue secretario de la Juventud Herrerista en 1988. Fue electo diputado en tres períodos, en 2005, en 2010 y 2015. Fue senador, director de ANCAP y director de la Administración Nacional de Puertos. Pese a su origen herrerista, Abdala se identificó con líderes que siguieron a Wilson Ferreira Aldunate y se hizo amigo personal del ex senador y ministro del Interior, Jorge Larañaga. Durante las elecciones de 2019, integró la comisión Vivir sin Miedo, impulsando un plebiscito para reformar la Constitución e incluir nuevas medidas de seguridad. En el año 2001 se casó con Adriana Ibarra, con quien tiene tres hijos, Federica, Inés y Juan Ignacio, todos hinchas de Nacional. Además, Juan Ignacio ocupa una de las vicepresidencias de la Juventud del Partido Nacional. Además de político, Pablo Aldala fue docente en la Escuela Militar y delegado del Club Nacional de Fútbol ante la AUF. ¿Cómo anda, Abdala? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. La verdad que una muy cálida bienvenida porque fue muy linda esa introducción. Les agradezco mucho. Quiero preguntar otra cosa, pero primero, ¿está la expectativa por Luis Suárez? Me imagino usted que es tan hincha de Nacional. A esta altura, más expectativa, estoy disfrutando la plenitud de la confirmación de la noticia. ¿Y es de los que va al Parque Central o a las canchas a ver al equipo? Sí, en este momento menos de lo que desearía, porque yo soy muy hincha de Nacional, lo digo con franqueza. Fui dirigente en alguna época, como creo que allí se dijo, en los tiempos de Don Seferino Rodríguez, una personalidad que aprecié mucho, que respeto mucho, un gran nacionalófilo y un gran ser humano. Y bueno, fui muy consecuente, muy seguidor. Tengo muy grabada la campaña del 80, por ejemplo, yo soy del 66, como se decía ahí. Cuando salimos campeones de América y del mundo en el 80, tenía 14, estaba en la etapa en la que no me perdía un partido. Ahora voy menos, pero mis hijas muchas veces me arrastran y me convocan para ir al estadio. Y de la presentación, yo creo que muchos se sorprendieron, yo me sorprendí, no lo sabía, la historia de su papá, dirigente político, pero lo asesinaron en Paraguay. En Paraguay, cuando era embajador, en el año 1976, una circunstancia trágica, por supuesto, pero además insólitamente trágica, porque fue un atentado cometido por error. Era un atentado que por determinadas circunstancias que se dieron, esas fatalidades del destino, en la misma esquina de Asunción coincidían ese día y a la misma hora, el embajador yugoslavo, que iba a presentar credenciales, se estaba acreditando ante el gobierno paraguayo, y mi padre como embajador de Uruguay, que participaba en una reunión en el Ministerio de Hacienda, en esa misma esquina, haciendo cruz, en una reunión de Urupagol, Uruguay-Paraguay-Bolivia, un antecedente del Mercosur. Y bueno, y se dio esa fatalidad de que hubo un error de persona, Juan Carlos Raffo escribió un libro que se llamó Error de Persona, donde cuenta precisamente esa historia, y bueno, y además una historia que por supuesto para nosotros fue absolutamente desgarradora, y dramática y traumática, yo tenía nueve años, la pérdida del jefe de familia, repentinamente, de un momento para el otro, en cualquier familia es una circunstancia dramática. Pero en este caso además, se dio una circunstancia que diría que se proyectó hacia adelante por el hecho de que lo que se condensó en ese episodio, después lo vimos reflejado en la guerra de Botnia-Herzegovina, en la guerra de Serbia contra Croacia, es decir, el odio tremendo entre serbios y croatas en la etapa del mariscal Tito y de todo lo que vino después de la caída de Tito. Terrible entonces, en definitiva. Abdala, empezamos a hablar del INAO, usted está enfrente de este organismo ahora, ¿a cuántos menores atiende el INAO en particular? El INAO atiende diariamente cerca de 100.000 niños y adolescentes, Leonardo, en las más diversas modalidades de atención, que podríamos dividirlas o clasificarlas en dos grandes tipos de atención o modelos de atención que son el de tiempo completo y el de tiempo parcial. Tiempo completo es el amparo, son los centros de 24 horas, las residencias, los hogares. Ahí son niños institucionalizados. Institucionalizados, exactamente. ¿Cuántos están en esa situación, me dijo? En esa situación, en este momento tenemos aproximadamente unos 7.500, en distintas modalidades también. Algunos están en residencias, otros están en las familias amigas de las que tanto hemos hablado, el sistema de acogimiento familiar. El resto, es decir, estamos hablando de decenas, de miles de niños que están vinculados al INAO no en tiempo completo, no en el amparo, en el régimen de protección o en el sistema de protección, sino en el área de tiempo parcial, todos los proyectos socioeducativos. Ahí aparece el gran, digamos, como expresión emblemática, el Plan CAIF, los 460 CAIF que tenemos en el Uruguay, pero también los clubes de niños, los centros juveniles. Es decir, todo ese universo maravilloso de proyectos, repito, de educación no formal que ayudan a los niños y a sus familias en precisamente, bueno, la complementación a la educación formal en su caso. Y no solo eso, los CAIF, por ejemplo, tienen una penetración en la comunidad y un anclaje territorial maravilloso, porque no son meras guarderías. Allí van los niños y hay un tema vinculado a los cuidados, pero también hay un seguimiento de la realidad de ese niño. Están aquí trabajando. Exacto. Equipos, además, multidisciplinarios. No son solo educadores, también son psicólogos, son asistentes sociales, que hacen el seguimiento del niño y del niño en el ámbito de su familia y de su comunidad. Más adelante quiero profundizar en el tema CAIF, pero este número de niños que atiende el INAO, 100.000, número redondo, es un número creciente porque cuanto más niños atienden ustedes es que más problemas está habiendo en la base de la sociedad, si se quiere. Sí, sí y no a la vez. Y voy a explicar por qué. Estamos hablando, los números de la memoria anual que los presentamos la semana pasada en el marco de la rendición de cuentas indican 95.000 y tantos niños que son los que se atienden diariamente haciendo un corte o un promedio de lo que ocurrió en el año 2021, ¿verdad? Ahora, si a eso le agregamos lo que ocurrió en el 2021, los niños que pasaron por el INAO se vincularon a él, ya la cifra salta a 135.000, niños que estuvieron vinculados durante el año 2021. Pero si lo vemos desde el lado de los vínculos, de las vinculaciones que el INAO, porque un niño puede estar en un centro de 24 horas y asistir a un CAIF, o sea que ya son dos vinculaciones, o estar a cargo de una familia amiga y al mismo tiempo concurrir a un club de niños. Bueno, allí las vinculaciones ya saltan a más de 160.000 vinculaciones. Creo que el número es indicativo de la importancia del INAO, pero no necesariamente eso está asociado a una situación de amparo, de desprotección o de vulneración de derechos. En INAO hay que combinar, todos los días hacemos un esfuerzo por combinar y por conjugar dos vocablos, que son protección y promoción. INAO tiene por misión, y además eso está definido en la ley y en el Código de la Niñez, el amparo como competencia, los niños que están sujetos a un riesgo de vulneración de derechos o directamente sus derechos son vulnerados y quedan a cargo del Estado, bajo su tutela. Ahí están los 7.500 que me han nombrado. Exacto, ese es el amparo, la institucionalización. Pero después tiene todo ese otro universo maravilloso que se vincula precisamente con la promoción de derechos, con lo socioeducativo, con la educación no formal, con la complementación. Pero yo lo que quería, mi pregunta iba, de los 7.500 que están institucionalizados, ¿es un número que va creciendo, ese que fue creciendo en los últimos tiempos o está más o menos estable? Yo diría que a pesar de todo, a pesar de la pandemia y a pesar de todas las circunstancias, que bueno que asistimos a diario desde el punto de vista del incremento de las violencias contra los niños, desde el punto de vista de los fenómenos asociados al abuso, a la explotación sexual de niños, de adolescentes, se han mantenido relativamente estables. Las cifras que presentamos el otro día indican, del 2021 con relación al año anterior al 2020, un crecimiento de un 3% aproximadamente. O sea que hay una relativa estabilidad. En estos días de frío, estamos en invierno, ahora aflojó un poquito, pero seguimos, ¿no? La semana anterior hubo bastante frío también. El INAO, ¿qué rol juega allí con el Mides? ¿Van en busca de chiquilines que están en la calle? ¿Cómo es el asunto? Sí, por supuesto. El país tiene una muy exitosa tradición en cuanto a atender a la niñez en términos generales y particularmente en circunstancias extremas como esta. La eventualidad de que en tiempos del invierno un niño por alguna circunstancia o adolescente esté en situación de calle o se detecte su presencia en la calle. Hace 30 años que existe en el INAO el programa calle, que precisamente está dedicado a atender estas situaciones, y ha habido una evolución tan favorable que hemos obtenido, el país ha obtenido un reconocimiento internacional. ¿Hay niños durmiendo en la calle hoy en día? No, no, no. A eso iba a llegar. El sistema está preparado de tal forma que, digamos, el sistema de respuesta que tenemos permite intervenir de inmediato ante la mera denuncia a través de la línea azul para que lo que se llama la unidad móvil de calle, los equipos de territorio que están precisamente asociados a la atención y a la respuesta en estas situaciones intervengan de inmediato. Que haya un niño en situación de calle, como se dice comúnmente, a veces se presta a confusión. Y a veces se presta no solo a confusión, a veces contribuye a relatos que en tal caso se alejan de la realidad y, bueno, no digo que eso ocurra tendenciosamente, pero muchas veces puede llegar a ocurrir. Un niño en situación de calle es un adolescente que de pronto está deambulando en ella, pero que tiene su familia, tiene su casa y por alguna razón está fuera de su casa y de todas formas intervenimos cuando recibimos una denuncia. O un niño que eventualmente por alguna razón no está a cargo de sus padres momentáneamente. Muchas veces ocurre, por supuesto, que hay actitudes o displicentes o negligentes de parte de los referentes adultos que no cuidan satisfactoriamente a esos niños y adolescentes y por eso aparecen repentinamente o inesperadamente en condición de calle. También hay niños que, por supuesto, están en situación de calle circunstancial porque son arrastrados por los adultos que están cumpliendo algún tipo de actividad a la intemperie o en la vía pública y también ahí intervenimos. El sistema funciona, funciona bien, la capacidad de respuesta es óptima y los niveles de intervenciones y de actuaciones se mantienen relativamente estables desde que el plan invierno funciona como lo conocemos hoy, que es el año 2018. En estos cuatro años hemos tenido una relativa estabilidad también en las intervenciones. ¿Cuánto es el presupuesto del INAO, el número? El presupuesto del INAO en dólares es de 400 millones de dólares por año. Es uno de los presupuestos más altos del Estado. En el presupuesto nacional, Leonardo, si ordenáramos a los organismos, a los incisos de acuerdo a la dotación presupuestal, estamos en quinto lugar. Abajo solo de ACE, del Ministerio del Interior, del ANEP y de la Universidad de la República. Esto indica claramente el esfuerzo que hace la sociedad y obviamente es un esfuerzo más que justificado en invertir en la niñez y en la adolescencia. Ya en el presupuesto se quiso poner el foco en la niñez. ¿Y ahora en esta rendición de cuentas? En esta rendición de cuentas no pedimos incremento presupuestal por distintas razones. En primer lugar porque ya tuvimos un incremento muy significativo en la ley de presupuesto del 2020, que fue un incremento en términos reales, en valores constantes del 16%. A eso se agrega el refuerzo para la primera infancia, los 50 millones de dólares que se aprobaron en la rendición de cuentas del año pasado. Y a eso también hay que agregar dos circunstancias más. La primera, la actualización habitual de las partidas presupuestales año tras año, obviamente. Pero además hay algo que no se sabe bien y es que INAU, que invierte y destina la mitad de su presupuesto, de esos 400 millones, cerca de 200, son para financiar todos los convenios que tenemos con las organizaciones sociales, todos los centros CAIF, por ejemplo. Esas partidas y ese rubro, que es el rubro transferencias, se actualizan mes a mes de acuerdo a la evolución de la unidad reajustable. Algo que tradicionalmente fue así, pero que en esta administración se mejoró porque esa actualización antes se hacía en una secuencia trimestral o cuatrimestral y ahora se hace todos los meses lo que representa si se quiere una ganancia financiera, llamémosle así, para la institución. Ustedes trabajan, el INAU trabaja con muchas organizaciones, las ONG, muchas organizaciones no gubernamentales. Pero cuando ustedes asumieron presentar una serie de denuncias, contra algunas de ellas, denuncias judiciales, ¿en qué etapa estamos ahora de eso? En esos casos, en esas cinco denuncias, se están tramitando judicialmente, nos consta que la fiscalía está interviniendo o está diligenciando esas denuncias. Todavía no hay resolución judicial. No hay resolución, pero se ha recabado prueba, han sido convocados algunos de nuestros funcionarios, se nos ha pedido documentación. O sea que, digamos, no están durmiendo, sabemos que están avanzando. ¿Y era por faltante dinero? Por faltante de recursos, porque no se vendieron cuentas, no se vendió cuentas en tiempo y forma de las partidas que INAU transfería, porque hubo faltantes, porque ese dinero no se sabe qué pasó con él. Pero quiero aclarar, porque lo he dicho y es bueno que hoy lo repita, fueron cinco denuncias muy graves, que involucraron muchos recursos, sin ninguna duda, recursos públicos, y que por lo tanto eso nos obligó a actuar. Ahora, es en algún sentido la excepción que confirma la regla, por decirlo con una expresión muy común o muy vulgar. INAU tiene una larga tradición de buen entendimiento con las organizaciones sociales vinculadas a la niñez. Entre otras cosas porque el país ha construido una tradición muy sana de atención a la niñez, desde el Estado y desde la sociedad civil. Es muy distinta la historia de INAU que la historia del Mides. Esos cinco casos son excepciones. Son excepciones. Pero bueno, están en la justicia. Están en la justicia. Habrá que esperar entonces. Me acuerdo que anunció la construcción de 61 CAIF. Sí. Estaban los recursos. ¿Ya empezaron esas obras? Sí. ¿En qué etapa está? En realidad, ese anuncio que es relativamente reciente, porque fue una decisión que se tomó la semana pasada o no, la anterior, son 61 salas que se dan en el marco de las ampliaciones, porque la inversión en primera infancia y la ampliación de cupos en el plan CAIF con esos recursos que se votaron el año pasado, los que yo me refería recién, se concreta a través de dos vías. Ampliaciones y aperturas. Ampliaciones de centros CAIF que ya existen, que tienen capacidad física suficiente para organizar nuevos grupos o generar nuevos cupos de atención de niños de 0 a 4. Es de 0 a 3, pero esa es la que cumple en los 4 años. O bien ampliaciones que implican la construcción de nuevas salas. Y ahí aparecen esas 61 salas que de las que estamos construyendo son una parte. Estamos, digamos, van a empezar las obras, acaban de ser dispuestas, estamos ya ampliando cupos. ¿Está el dinero para eso? Por supuesto. Bien. Está el dinero y se está implementando la construcción que va a tomar, bueno, tres o cuatro meses. Estamos hablando de salas que están diseñadas o concebidas con una tecnología o con un estilo arquitectónico nuevo, rápido, salas modulares, transportables, que, bueno, que van a implicar, por lo tanto, una construcción más eficiente. Después están las aperturas, que esos son los nuevos CAIF que estamos proyectando ya desde este año para empezar con las inauguraciones y con las aperturas el año que viene cuando estén construidos definitivamente. ¿Va a haber aumento de sueldo para los funcionarios de los CAIF? Le pregunto porque hay un reclamo gremial además. Entonces digo, si va a haber aumento, ¿cuánto va a ser ese aumento? A ver, esas no son decisiones que le correspondan a INAO en lo que respecta a los trabajadores de los CAIF. Ahí hemos tenido alguna diferencia o algún matiz con Sintep, que, bueno, que incluso ha salido, a mí me ha llamado la atención hacer algunas consideraciones públicas que, bueno, que creo que no se condicen con la realidad. Bueno, Sintep denunció intransigencia, ese es el término que utilizaron de parte del directorio del INAO. Claro, pero el tema es que Sintep no es nuestra contraparte, es la contraparte de las organizaciones sociales. Nosotros no somos el empleador de Sintep. Sintep es el gremio de la educación privada. Claro. Ahí está, para aclararlo. Y entre sus afiliados están los educadores y los trabajadores de los CAIF, de los clubes de niños, ¿verdad? De las organizaciones sociales que en convenio con INAO llevan adelante determinados proyectos. Bueno, yo le preguntaba, ¿el aumento de los funcionarios de los CAIF? ¿Va a haber aumento y cuántos serían? O sea, aumento va a haber porque obviamente Sintep y los trabajadores de Sintep, como los trabajadores de la educación privada, negocian los ajustes salariales en el marco de los consejos de salarios, son un grupo y un subgrupo específico, y allí por lo tanto negocian no con nosotros, no con el INAO. INAO, su contraparte, sus empleadores, son las organizaciones sociales. Es Anong, es FIPANA, es el Comité del Plan CAIF, es decir, es AUDEC, son las organizaciones que nuclean a precisamente las instituciones, las organizaciones sociales que están a cargo de estos proyectos. INAO puede facilitar, puede colaborar, pero no incide, no decide en esos acuerdos salariales, porque no es parte de ellos. Y eso es lo que me parece que Sintep, en esta última declaración, que a mí me ha sorprendido mucho, no ha manejado de manera rigurosa. Yo no quiero hablar de mala intención, pero me ha sorprendido mucho, porque de todas formas hemos tenido siempre la actitud de recibirlos y de conversar con ellos cada vez que lo han pedido. Claro, pero yo no puedo... Exacto, pero no se me puede indilgar intransigencia cuando nosotros no podemos sustituir a quien está llamado a asumir, en ese caso, la contraparte de Sintep en la negociación salarial, que son las organizaciones sociales. Lo voy llevando por varios temas. Hay uno que no lo involucra directamente al INAO, y de hecho es la tenencia compartida, proyecto que está en el Parlamento, para cuando los papás deciden separarse, qué pasa con los niños, cuántos días estaría con uno, con otro, muchas veces son separaciones porque hay violencia, además, en el medio. Tenemos nosotros la opinión, si la podemos pasar, de Mónica Botero, es la directora de INMUJERES, que estuvo acá con nosotros. Ella trabajó precisamente por este proyecto, pero después hicieron cambios, nos estaba explicando y no le convencieron, así que está en contra. Mire. La legislación, porque esa legislación ya existe. Entonces, esto sería agregarle algunas, es como una especificación de la tenencia compartida, otorgada por defecto, cuando en algunos casos esto va a alcanzar solo a una minoría de personas que en general tuvieron problemas, tuvieron conflictos fuertes a la hora de separarse y por eso están teniendo estas dificultades. De todas maneras, trabajé con la senadora Ciaín, que me pidió opinión personalmente, le di mis opiniones, ella lo incorporó a su proyecto y con ese proyecto yo estaba cómoda, pero ese proyecto terminó siendo con el objetivo de unificarlo con otro que había de Cabildo Abierto, finalmente esas sugerencias no fueron incluidas. Abdala, ¿cuál es su opinión sobre este proyecto de tenencia compartida? Mi opinión es favorable. Nosotros concurrimos a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado la semana pasada, porque se nos convocó por segunda vez, ya habíamos ido el año pasado, cuando teníamos las versiones originales, como decía Mónica, de los proyectos que inicialmente presentó la senadora Ciaín con otros senadores del Partido Nacional y Cabildo Abierto. Y ya en ese entonces nos parecía bien avanzar en esa dirección. Ahora fuimos a reafirmar esa tesitura, sobre todo porque esta nueva versión, producto del acuerdo político que aquí se decía, o del acuerdo parlamentario, creo que mejora adicionalmente aquellas propuestas iniciales. A mí me parece que estas iniciativas, y esta concretamente, la que ya votó la Comisión de Constitución en el Senado, son mejoras a la legislación vigente. Yo creo, Leonardo, lo dije con mucho respeto el otro día en la Comisión de Constitución, porque es una afirmación que no estaba dirigida a los señores senadores, sino una suerte de comentario con relación al debate público que se ha dado. Creo que la discusión ciudadana, porque en esto ha opinado mucha gente y todas las organizaciones sociales, y bueno, y está muy bien que se debate, que se debata con amplitud. Sin embargo, lamentablemente, creo que el debate no fue un debate de calidad, porque fue un debate que estuvo muy descentrado, un debate algo bizantino. A mí me parece que, por un lado, iba el debate que se daba en la sociedad o que se daba públicamente y a través de los medios, y por otro, el proyecto de ley que, en verdad, el Parlamento estaba analizando y finalmente terminó votando. Porque incluso se hicieron afirmaciones muy altisonantes en términos de que este es un proyecto adultocéntrico, se dijo. Ahora, después no se fundamentaban esas afirmaciones. Y creo que si uno analiza lo que dice el proyecto... Sí, lo que están en contra dice que no se apoya a los niños que deberían ser el centro, ¿no? Y yo creo que es exactamente lo contrario. Yo creo que claramente lo que ha hecho esta iniciativa es reforzar los criterios ya vigentes en el código, uno de ellos, el interés superior del niño como elemento ordenador o como referencia principal, porque todo se debe subordinar a eso y eso es lo que ocurre con esta iniciativa. Todo lo que aquí se dispone en cuanto a implementar la corresponsabilidad en la crianza, la tenencia compartida, es sí y sólo sí el interés superior del niño indica que eso es lo mejor precisamente para niños y para adolescentes. Todo está condicionado. Las potestades del juez no se limitan ni se recortan en lo más mínimo. Claramente se mantiene además el eje o el mecanismo básico para dirimir estas controversias. O sea, cuando hay separación, disolución del matrimonio o separación de los progenitores, se mantiene la misma regla. Lo primero es el acuerdo de partes y si no lo hay, la sentencia judicial. Entonces usted mira, ¿y para qué se legisla? Bueno, creo que la virtud del proyecto es establecer procedimientos, mecanismos, instancias para garantizar el cumplimiento de lo uno o de lo otro. O del acuerdo de partes cuando el acuerdo se produce o de la sentencia judicial cuando también acontece. Acá parte de la discusión también era que había padres y madres, pero padres en general que eran violentos, que en el caso de la separación capaz que decidían no, que el niño también vaya con el padre. Y también por otro lado había denuncias falsas que presentaban mujeres contra padres. Eso también era parte de la discusión. Claro, porque en estos temas, en todos los temas, pero en estos en particular, cuando hablamos de temas de familia, cuando hablamos de temas vinculados a niños, a matrimonios o a parejas que, bueno, que viven de consumo y que repentinamente se separan o se disuelven, la casuística es absolutamente interminable. Entonces ese es un segundo error. No solo le hemos hecho decir a la norma, a la ley, al proyecto, cosas que no dice, sino que por otro lado, lo otro que ha ocurrido es que pretendemos que los proyectos resuelvan cosas que no pueden resolver, que es toda la casuística y todas las situaciones que pueden llegar a acontecer. Ahora me quedan unos minutos de entrevista y no quería dejar de hablar. Primero el tema de salud mental de los chiquilines, porque ustedes tienen muchos internados y quería una mención sobre eso. Antes, en el informativo, justo vimos, ya estaba acá en el estudio, el problema de los suicidios en adolescentes. ¿Ustedes están trabajando allí? ¿Están detectando también esa problemática? Sí, por supuesto. En esa campaña que se lanzó hoy, que yo estuve presente, una participación protagónica de un ámbito que capaz que no es muy conocido, pero es muy importante para nosotros, que es el Consejo Asesor Consultivo, el CAC del INAW, que es un órgano asesor integrado por adolescentes, asesor del directorio, está en el Código de la Niñez, y que participó mucho en la concepción y en el trabajo previo a esta campaña que hoy se presentó. Y hoy, incluso los adolescentes del CAC tuvieron un rol muy protagónico, hicieron uso de la palabra, hablaron con gran profundidad, con gran seriedad. Yo quedé realmente muy orgulloso de la actuación de ellos. Y todo el tema salud mental, Leonardo, por supuesto, que es un tema que da para una entrevista de estas enteras. ¿Tiene psiquiatras el INAW? ¿Tiene chance de acceder rápido? Nosotros tenemos un área de salud mental que se denomina PIE, Programa de Intervenciones Especializadas, que atiende todo lo atinente a salud mental, las situaciones crónicas, las situaciones agudas, los niños y adolescentes que tienen estas situaciones o condiciones o trastornos vinculados precisamente con la salud mental. Y los atendemos, y tenemos contratos con las clínicas psiquiátricas, y tenemos centros de salud mental. Y sé que tenemos poco tiempo, pero lo dejo como concepto. Estamos avanzando lenta, pero firmemente, en un avance que, por supuesto, es complejo, y que, por supuesto, es muy desafiante, que es el cambio de paradigma. Del viejo modelo asilar, del viejo concepto terapéutico y biomédico de la atención de la salud mental, al concepto más socioeducativo. Estamos avanzando en dispositivos como el de los acompañantes terapéuticos, estamos avanzando en el plan individualizado para cada niño y adolescente que ingresa a una clínica psiquiátrica. Estamos trabajando para acortar algo que nos preocupa mucho, que es una situación que heredamos, que es la permanencia de los niños en las clínicas psiquiátricas después del alta. Eso vulnera sus derechos. Y tenemos registros según los cuales esos plazos y esos tiempos de permanencia, más allá de lo debido, se han venido acortando. Estamos haciendo muchas cosas. Es un área tremendamente desafiante, pero de lo que se trata es de entender que esos niños y esos adolescentes, y lo mismo pasa con los adultos, son sujetos de derecho como todos los demás niños y deben ser tratados, por supuesto, teniendo en cuenta y abordando y respondiendo en función de su condición particular, como los demás niños y como los demás adolescentes y además los tenemos que integrar a la sociedad. No los podemos separar, no los podemos excluir, no los podemos esconder. Tenemos que atenderlos desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista terapéutico, pero tenemos que trabajar con ellos hasta donde la autonomía individual de cada uno de ellos lo permita en cuanto a su, precisamente, integración, inclusión y participación con los demás niños. Inauguramos recientemente, hace cuestión de un mes o algo más, el primer club de niños inclusivo en el INAO, en la Ciudad de Libertad, en el departamento de San José. ¿Qué quiere decir club de niños inclusivo? Lo que yo acabo de decir. Allí asisten niños de la más diversa condición. Son niños con TEA, niños que tienen distintos tipos de trastorno mental o de condición vinculada con la salud mental y niños que no tienen esa condición y eventualmente tienen otras y todos forman parte de un mismo programa reconociendo las especificidades y atendiendo, por lo tanto, como hay que atender a cada uno según sus necesidades. Otra área grande de trabajo de ustedes, y esto le importa a muchas familias que nos están mirando, además en todo el país, refiere a las adopciones. Sí. ¿Cómo van los tiempos ahora? Porque siempre era un drama que uno se anotaba para adoptar a un niño y una niña y demoraban una vida. ¿Qué pasa hoy? Se ha hecho una gran transformación, esto dicho con mucha humildad y con mucha serenidad, porque además no es mérito mío. Yo creo que ha habido un cambio donde muchas personas han intervenido. Desde el Poder Ejecutivo cuando proyectó los cambios en la Ley de Urgente Consideración, el Parlamento cuando las aprobó, y cuando digo el Parlamento, digo los que votaron todas las disposiciones, que fue la bancada de la coalición de gobierno, pero también la oposición que acompañó una parte de los artículos que modificaron el régimen de las adopciones y todo eso ha contribuido a que realmente estemos ahora en una evolución franca y saludable y los números lo registran. Tuvimos el año pasado 125 integraciones, que es el número más alto, se difundió ampliamente en su momento, de los últimos 20 años. Y este año 2022 ya superamos largamente las 100 cuando estamos prácticamente iniciando el segundo semestre. Estamos promediando el año. Pero además... ¿Hay familias en lista de espera para adoptar? Claro. Hay familias en lista de espera y tenemos cerca de 200 familias prontas para adoptar. Entonces ahora se nos genera una suerte de dolor de crecimiento, de crisis, entre comillas, de crecimiento. Tenemos tantas familias prontas para adoptar que tenemos que reforzar lo que se llama la integración y el seguimiento. Recientemente el directorio aprobó la incorporación de 12 técnicos, psicólogos y asistentes sociales, porque ahora hay que trabajar rápidamente con esas familias que están esperando la oportunidad para poder vincular a niños con la condición de adoptabilidad con esas familias que están prontas para adoptar y después hacer el seguimiento. Todo esto indica que hemos hecho un cambio estructural que bueno, que es muy importante hacerlo y termino con esto, Leonardo, porque la adopción, cuando se rompe el vínculo con la familia original, cuando claramente ese niño está institucionalizado y no hay chance ni posibilidad de que vuelva con su familia biológica o con su familia de origen, la alternativa verdadera que nos queda es la adopción, porque es la oportunidad de que ese niño pueda acceder a todos los derechos de manera equiparable a la condición de hijo biológico. El derecho al nombre, el derecho al patrimonio, los derechos filiatorios y sobre todo el derecho a vivir en familia. ¿Cuánto es el tiempo hoy? 10 segundos para adoptar a un niño. Me anoto hoy para adoptar a un niño y una niña, ¿cuánto me demoraría? A ver, en esto no hay plazos que uno diga, bueno, tengo determinadas certezas jurídicas. Hay un plazo que creo que da una referencia que es el de la valoración de las familias que lo estableció la ley de urgente de consideración. Los 18 meses... 18 meses. Claro, pero eso no quiere decir que en 18 meses las familias ya salgan o ya se vinculen con un niño y por lo tanto estén en condiciones de adoptarlo. No, 18 meses es el tiempo para que la familia esté pronta para adoptar. Es el trabajo que hay que hacer con la familia. Que cuidado, cuando nosotros asumimos en abril del 2020 eso tomaba 2, 3 y hasta 4 años. La ley estableció ese plazo máximo, nosotros nos adecuamos a las circunstancias y estamos cumpliendo con él. Después de lo que se trata, porque esto son relaciones humanas y cada caso es diferente, de encontrar, a ver, para decirlo vulgarmente, la química, es decir, encontrar, y para eso trabajan los equipos técnicos, el niño indicado para la familia indicada, la familia indicada para el niño que merece ser adoptado, que es el que tiene el interés y el derecho por encima de cualquier otro derecho a vivir en familia y por lo tanto el derecho a la adopción. Audala, gracias por haber venido. Gracias por invitarme, un placer. Ha sido más que amable y mucha suerte en su trabajo. Muchas gracias, Leonardo. Amigos, de ustedes también me despido, como siempre les digo, son más que amables. Buenas noches, gracias. Gracias.